Paso Rapa Les invita a disfrutar de su cultura y tradición y por sobre todo de su carnaval Domingo de entrada carnavalera Donde las comparsas hacen su entrada oficial y su presentación al público sobre una temática muy específica que está al paso arapeño Llamando a tu fiesta, el bien al amor y a nuestro cariño, y a nuestro rigor Llamando a tu cariño, y a nuestro rigor Como lo esperamos, a quien quede bien Como lo esperamos, a quien quede bien La gloria de bajo, encima también La gloria de bajo, encima también Días de mucha alegría, mucha diversión Donde las comparsas salen a las calles A demostrar su mejor coreografía Saltando en grupos conformados por parejas Van de casa en casa buscando El néctar más preciado para calmar su sed La chicha La gloria de bajo, encima también La gloria de bajo, encima también Si esa gloria de bajo, encima también El amor que yo siento por ti En tu boca hay olor a rocía Y en tu labio se enrese de mí En tu boca hay olor a rocía Y en tu labio se enrese de mí A esta casa vengo sin saber pedir, a esta casa vengo sin saber pedir, por ser la primera me han de decir, por ser la primera me han de decir. Por ser la primera me han de decir, 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 por ser la primera me han de Pero no picante, tan chiquita verde, pero no picante La huella de casa, quisiera que cante 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 El 5 de marzo, día de mi pueblo Ay, como quieres que yo te olvide, si por ti me muero Ay, mi pueblito tan chiquitito, tan beño y querido Para despedir al carnaval y dejar una puerta abierta Para lo que es el próximo carnaval Este es el carnaval pasorapeño, les invitamos para una próxima oportunidad Vengan y se animen a vivir un carnaval muy diferente en Pasorapá y su gente